Soy gallo de Sinaloa, jugado en muchos palenques No porque yo les presuma, persigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me paseo por las sierras, ciudades y rancherías Y si dicen que a González lo busca la policía Me voy pa' Estados Unidos para perderme unos días Los de la DEA me persiguen Por la invasión traen permiso Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Yo traigo un cuerno de chivo y una super muy bonita Me limpia bien el camino y del peligro me quita Si me miro en un aprieto, luego la muerte vomita Amigos en reclusorio, tengo en el norte y oriente Porque los han detenido, por miedo o por mala suerte Otros están en el sur, porque confían en su gente Si a alguno le quieren traer, es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal, siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve el culebra, muy pronto cae a la fosa